Pues ya estamos aquí muy preparados y muy contentos de empezar esta semana con recetas vegetarianas, porque como ustedes saben, comer vegetariano una vez a la semana ayuda muchísimo a bajar niveles de colesterol, a triglicéridos, a bajar de peso, a tomar hábitos alimenticios que son súper sanos. ¿Y quién dijo que comer vegetariano era aburrido? Así es que hoy les tenemos una prueba maravillosa. Vamos a hacer unas hamburguesas vegetarianas que están así. Así. Así es que ahí les da los ingredientes para que nos den en casita. Para esta receta vamos a utilizar, para la hamburguesa, dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla morada fileteada, un diente de ajo picado finamente, 250 gramos de champiñón fileteado toscamente, 8 rebanadas delgadas de calabaza, 2 guitomates bola en rebanadas gruesas, 8 espárragos, 4 panes para hamburguesa, una taza de arugula y luego vamos a hacer una vinagreta con un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharada de mostaza dijon y una cucharada de vinagre blanco, también sal y pimienta al gusto. Y con eso ya tenemos para hacernos una súper hamburguesita. Aparte, ¿saben qué? Sale más barato. ¿Sí o no, Fabi? Mucho más barato cuando no le pones canela a la hamburguesa. Y ya si quieren ponerle de esa salsita, ¿no? Salsita tipo catsup, le pueden poner mayonesa y mostacita y esas cosas, pues pónganselas a sus bollitos, se arman su hamburguesa, es una chela, ¿no? Esa es vegetariana, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, y ya está. Está bien fácil de hacer esta receta y se me está haciendo agua la boca. Así es que yo voy a empezar por traerme una tablita. Y con saludos, ¿verdad, Connie y Amarich? San Miguel, Xotla en Puebla, San Nicolás en Jalisco, San Pedro en Oaxaca. ¡Ay, molito! Y Santana en Sonora, les mandamos todo nuestro cariño. Gracias por sintonizarnos, ¿no? Por estar aquí cerquita, cerquita. Ya les recuerdo nuestro hashtag, todos somos TBC. Ya es como yo, yo, ¿no? Este, sí, mándenos ahí sus tweets, díganos qué quieren, a ver qué quieren de receta, qué quieren que cocinemos aquí, ¿no? Igual ahí traen un antojito y aquí podemos solucionar sus problemas. Este está como chimuela, hay que calzarla, hay que calzarla. Bueno, voy a empezar a calentar. La, 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 la. No, pues, ya está calientito, voy a poner tantito aceite aquí. Y voy a empezar a dorar mis espárragos, estos están totalmente crudos. Hay gente que los limpia, entonces si los quieren limpiar, mira, tienen como estas cositas de aquí, ¿no? A mí la verdad me gustan porque es fibra, pero pues hay gente que los quita, pues nada más hay que quitarlos. O con, no, ¿verdad que no? Sabe más rico con eso, pero pues si los quieren limpiar, pues así, pues ya saben cómo. Pero la verdad es que saben bien ricos así, así es que yo nada más los voy a poner aquí, a que empiecen a, pues a tostar un poquito, ¿no? También los pueden meter al horno si quieren. A mí la verdad, yo prefiero así en el sartén, porque pues ¿sabes cómo la ven? Eso de prender el horno y en lo que se caliente, con este calor que está haciendo, ahí en su casa prendes el horno. ¿No? ¡Ay, Dios mío! Sientes que estás en el merititito infierno, ¿verdad? Hace, sí, ya. Este, no. Y como que exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, voy a empezar por filetear mi cebolla, mejor. Voy a tomar, la, 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 y mi cuchillo verde. ¡Uy, uy, uy! Aquí está. Ya es el favorito, afilado por Dani Special. Entonces este cuchillo, la verdad es que está bien padrísimo, sí corta. Bueno, vamos a empezar a filetear aquí la cebollita. Híjole, la morada es bien rica. Ahora, si a ustedes no les gusta la morada, pues agarren la otra, ¿no? Puede ser también cebollita de cambra, de que te ríes. Híjole, René, contigo no puedo decir nada porque me agarras de bajada, Renécito, qué mala onda. De veras. Yo la estoy fileteando así larguita porque la quiero así larguita en la, en la hamburguesa. Entonces ahí les va otra rebanadita. Ya con eso está bien, ¿no? Entonces voy a poner aquí, ¿cómo irán mis? A ver. Van bien, ¿no? Los voy a cambiar de sartén porque voy a usar este. Ok, en ese sartén voy a poner un poquitito más de aceite. Leve. Y voy a poner a dorar la cebolla. Y le voy a poner un poquito de sal. La, la, la. Y le voy a poner también calabaza. La calabaza a mí me encanta. Se me hace una verdura, pues además de barata, muy nutritiva. Tiene mucha vitamina B. Eh, pues como la cerveza, ¿no? Ay, la comparación, ¿eh? Fue impresionante, casi es lo mismo. Su fibra es increíble, son bajas en calorías, tiene muchísima agua, muchísima. Eso hace que sea un producto, pues de muy fácil, de consumir muy fácilmente. Un poquito más doradito esto, ¿no? Mmm, qué rico. Y la cebolla. Ahí está. Le vamos a poner el ajito, ¿no? Ande. Pues nos lo echamos, ¿cuál es el rollo, no? Ay, ¿sabes qué? Se me antoja echarle tantito limón o vinagre. Ay, salió, mira. Este está bien padre. Parece un ojo moreteado, ¿no? Así de... ¿Te caíste de las escaleras? No, al fin que a mí no me pasó nada. Comida con mis labios. Sí, y saben igual. A verdad. Oye, venimos de los tacos. Es que ayer el güero nos llevó unos tacos bien ricos. Muy ricos, ¿eh? Altamente recomendables de arrachera y birria. Yo me dejé caer dos. Por eso estoy así. Ay, sí, lunes vegetariano y yo comiendo carne. Pero es que en realidad hoy no es lunes. Grabamos otro día, ¿verdad que sí? Hoy no es lunes. Oye, se está desangrando mi calabaza. Bueno. Así de... Voy a partir mi calabaza en rebanadas gruesas. También pueden ponerle berenjena. ¿Qué verduritas les gusta? Oye, brócoli. Le pueden echar zanahoria rallada, germen de soya, de trigo, de amaranto. Le pueden echar lo que quieran. Son hamburguesas, ¿no? La hamburguesa, ahorita que regresemos de un corte, les voy a contar la historia porque es bien interesante. Dicen que le inveta a mi novio Leonardo da Vinci. Y este... Que lo hace, bueno, de una vez, ¿no? ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Que las hace... Es el primer chef, porque él era chef de los Esforza. Y entonces él es el primero que mete carne entre dos pedazos de pan, dicen. Y tiene un restaurante que se llama La Tortuga... ¿Quién sabe qué? Ya no me acuerdo bien del nombre. Pero ahí lo servía junto con polenta. Imagínate la bomba que era de sabor. ¡Bomba de sabor! Pero la hamburguesa, pues viene de ahí. Hay otras teorías que dice que nace de Hamburgo, ¿no? Por eso, hamburguesa. Yo digo que fue Da Vinci. Ay, sí fue mi novio Da Vinci. Oiga, vámonos un corte. No te vayas, regresamos. Mándame por un hashtag. ¿Quién mandó las hamburguesas? ¿Por quién vota? ¿Da Vinci o Hamburgo? Ande, pues. Mándeme, mándeme hashtag TodosSomosTBC. Ahí la respuesta. Y a ver quién va ganando, ¿no? No te vayas, regresamos con una hamburguesa de Hamburgo de Da Vinci vegetaria. Venga. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por mandarnos todos esos hashtags que nos encanta leer. Este, ya están mis espárragos, entonces yo los voy a poner aquí, los voy a reservar en un platito. ¿Ok? Regreso esto al fuego. Y voy a poner a asar las calabazas ahora. Ay, qué rico. Ahora a mí me ha dado por comer un arroz chino, ahí en su casa. Pues está bien bueno, ¿eh? Le pones, este, todas las verduras del mundo mundial. Ah, pues sí, voy a hacer aquí. Ya hice, ¿no? Ya hice. Sí, chillón. Ah, seguramente no estabas, ¿verdad? Porque nos traicionaste, ya sí. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, chillón, ¿no? Bueno, voy a quitarles el rabo a los hongos. Estos son crimini. Son un poquito más aromáticos que el champiñón. Ojo con los hongos, los hongos es pura agua. Entonces, lo que hay que hacer es sellarlos súper bien en el sartén. Dos cosas que yo les recomiendo. Una es que su sartén esté casi humeando. Y la otra es que traten o procuren de no utilizar grasa, en este caso, porque van a humear el sartén. Y qué sucede cuando el aceite humea, se vuelve tóxico, pierde todas sus propiedades. Ustedes han oído hablar de que el aceite es buenísimo para bajar niveles de colesterol y todo, pero en cuanto humea, pues ya no funciona. Entonces, yo lo que les recomiendo es que para utilizar alimentos que van a humear en casa, porque obviamente yo necesito el sartén humeando, pues no utilicen aceite, ¿no? Entonces, bueno, voy a quitar estos palitos de aquí. Voy a tomar mis cebollas y las voy a dejar en este platito. ¡La, la, la! Oigan, estas se me antojaron con salsita, esta sazonadora, ¿no? Bueno, regreso al fuego. Y ahí está. Ahí está. Y entonces voy a empezar, bueno, que caliente un poquito más mi sartén. Y sigo quitando, el champiñón se quita, la pata del champiñón se empuja para un lado. Y luego para el otro lado y salen solitos. A ver, va otra vez, va otra vez, va otra vez. Va de cero, va de cero. Y entonces empujo para un lado y luego para el otro. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! Sí, es que cuando, efectivamente, cuando yo era bruja en mi otra vida. Las patas se las quito para, no más. Se las podrían dejar en casita si quieren. A mí se me hace que suenan un poquito más fibrosas que el mero, mero champiñón. Y entonces yo prefiero quitárselas para quitar esa parte fibrosa, ¿no? Pero la fibra hace bien. ¡Ay! Estás aprendiendo, mi rey, qué gusto que me da. Las puedes reservar para su caldito y todo eso, ¿no? ¿O qué no? ¿Me equivoco? No, ahí está humeando ya mi sartén. ¿Ya vieron mi sartén? ¿Ya está humeando? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Bueno, venga. Entonces vamos a poner los champiñones y esto va a ayudar a que sellen y no suelten tanta agua. Por favor, cuando los laven, se pelan los champiñones, no se meten al agua. Hay mucha gente que los deja así en el agua. ¡Ay, ya que se oren! No, no, no. Les quitan sus propiedades al champiñón. Hay que nada más cepillarlo. Y ya con eso, ya estamos del otro lado. Sigo haciendo esto. Ahora voy a ponerme a cortar unas rebanaditas de jitomate. Ahí está. La prueba de fuego, Dani, ¿eh? Ahí te voy. Rebanadas gruesas, porque aquí a medias tintas nada, ¿eh? Aparte el jitomate tiene licopeno, que es un potentísimo anticancerígeno, antioxidante, buenísimo para mejorar la piel. Entonces, de estos sí queremos matar Hiler y Leron, ¿ok? Ahí está. Volteamos mis hongos cremines. Va. Esto lo reservo aquí al ladito. Voy a hacer una vinagreta con un poco de aceite de oliva, mostaza y vinagre. Es así de sencillo. Esa es la típica receta francesa de vinagreta. Y ya en base a eso, pues ustedes pueden hacer las vinagretas que quieran, que gusten, manden y deseen. Y tomo entonces aquí. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué quieres que mueva, Connie? ¿Cuál es tu persona? ¿Este? Ok, vamos a echar el vinagre. Vamos a mezclar con un fuete. La, la, la. Le ponemos de una vez sal y pimienta. Esto para que la sal se disuelva en el vinagre. Porque cuando echan el aceite de oliva, pues ya no se disuelve, se queda como el granito. Y en hilo vamos a aventar, y esto es para homogenizar la vinagreta y que no pase esto de que se divorcia la, la vinagreta, ¿no? Que se separa el aceite del resto del, 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 del vinagre. Ahí está. ¿Ya vieron? Agarró como consistencia, se hizo un poquito más espeso. ¿Dónde lo enseño? A ver, Renecito. ¿Ya viste? Se hace como, como viscosa. ¿Ya vieron? Y esto es nada más porque lo agregamos al hilo, el aceite de oliva. Bueno. Ok, la, la, la. Por último, vamos a poner la arugula en la vinagreta. Y vamos a mezclar. Ahí está. Uy, qué rico. Acuérdense que la vinagreta tiene que ser con moderación. Lo recomendado de aceite al día son de una, dos cucharadas, dependiendo de lo que peses, de tu altura, chalala. Este, de la actividad física que realices también. Oigan, y ya está, qué rápido, ¿no? Ya nada más hay que armarlas, hacer el armadito. Y en dos pataditas la montamos. A ver, vamos a montarla. Voy a poner esto acá. Ahora, quito esto, este me gusta. A ver si lo usamos para el montaje. Y, ¿cómo están en casita? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Cómo les va? Queremos saberlo todo. Hattag. ¿Todos somos TBC? Ah, ese buen alemán. Hattag. 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 Ahí está. Oigan, ya vieron que mis gaminis ya apenas empiezan a soltar agua. Entonces, ahora es cuando los quito del sartén, ¿ok? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? A ver, Chiyone, ¿ya viste? Empezaron a soltar agüita. Entonces, pero, poquita. Así los queremos. Entonces, ya los voy a escurrir ahí. Ya está. Y ahora sí, vamos a poner a calentar el panes. Ah, ¿vieron qué? Eso fue arte. ¿Viste? Baile de la felicidad. Sí, sí, sí. Oigan, después de mi baile de los bloopers del otro día, pido disculpas al auditorio. Ustedes en casita que me ven bailar y cantar y de antemano. Ay, ya casi me salía. Les pido una disculpa. Gracias. Bueno, ahí está. Entonces, ya está mi panecito, ¿no? Ahora, ¿cómo procede este rock and roll? Es muy sencillo. Vamos a poner una, primero, tantita arugula de este lado. Ahí está. Ahora vamos a poner unos pedacitos de calabaza. Ande, pues. Nuestros hongros. ¿Hongros? Ya estoy como Connie, ¿eh? El estrómago. El estrómago. Vamos a poner un trancazo grandote de cebolla. Uno de jitomate. Espérate, no, porque es vegetariana, como tocino. Ay, sí, un tocino. Ah, pero sí, tocino de soya, guácala. Y, perdón, ¿eh? Le ponemos a Lesita. Y esto ya está listo para acompañarse con unos esparraguitos. Y, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué dijo que no? Vámonos. Regresamos. No te vayas. Aquí hay más en Sazonarte. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina